El campeón mundial Johnny González y el retador guillano Clive Atwood se presentaron ante los medios de comunicación para anunciar que están ansiosos de subir al ring y demostrar quién es el mejor. Johnny y Clive cruzaron miradas y palabras para ponerle sazón a la gran función de box de este sábado como pelea estelar en Acapulco. A pesar del fandango de los periodistas, Johnny y Clive no cayeron en provocaciones, se mostraron serenos y firmes para dar la mejor pelea de su vida. Johnny González dijo sentirse acobijado por la afición acopulqueña. Fíjate que estoy muy contento, la gente muy amable de aquí de Acapulco me ha recibido de buena manera, he recibido el apoyo de parte de todos ustedes y eso me mantiene más contento y más motivado, de dar una excelente pelea, de demostrar por qué soy el campeón del mundo este sábado y vamos a ganar, no queda otra, la gente que asista aquí en el centro de convenciones de Acapulco no se va a arrepentir. Si lo de retener el título Johnny González ya pensaría en Abner Mares o del travieso Arce. Por ahí puede ser la revancha con Ponce de León, está un nicaragüense también en el cual se puede dar esa pelea, entonces hay grandes peleadores, existe la pelea también contra el travieso Arce que se puede llegar a dar, o sea hay grandes peleas, grandes rivales de los cuales podemos enfrentar después de esta pelea. Dentro de esta conferencia también estuvo presente la Pantera Saligam, que vaciló un rato a Jairo Doberman, Marco Villasana Jr. y Suri Tsunami Tapia, mientras Cruz Villano ya están listos para la contienda de este próximo sábado. Hola amigos, soy Johnny González, campeón mundial pluma del CMB, quiero invitar a todos ustedes que asistan este 24 de mayo al centro de convenciones Acapulco a disfrutar de una gran pelea y una gran velada, no se la pueden perder.